¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí David de Volcano Studios. Si estás aquí es porque quieres aprender a crear sonidos ácidos para tus temas de tecno. Así que vamos al lío. Ya sabes que a mí me gusta ir directamente al grano. Lo vamos a hacer con Serum. Voy a ponerlo en solo. Yo tengo aquí como una pequeña secuencia. Y en Serum está pues tal cual, ¿no? El preset que te viene por defecto. Lo primero que vamos a hacer aquí es poner un diente de sierra. Bueno, ya está aquí. Yo normalmente, mira, Analog, Basic Shapes, que son las formas de onda básicas. Sinoidad, diente de sierra, triangular, square, etc. Entonces aquí vamos a poner diente de sierra. Y en oscilador B lo activas. Lo mismo, vamos a ir a Analog, Basic Shapes y aquí le vamos a decir square. Tenemos ahí un poquito más de cuerpo. Tenemos un poco más de carácter. Lo que vamos a hacer ahora es activar el filtro. Y aquí verás que solo está activado el oscilador A. Le das al B para que te afecte a los dos. Y lo que vas a hacer es llevar el LFO al cutoff del filtro. Vamos a empezar a modularlo. Por eso aquí le vamos a decir que empiece a modular rápido, que caiga aquí también rápido, para que haga el efecto. Vamos a dar aquí a amplio. Y ahora la resonancia vamos a empezar a subirla. Vamos a darle un poquito de drive. Y ahora nos venimos a efectos. Aquí vamos a subir arriba la distorsión. Aquí suelo usar la Dio D1, pero bueno, aquí puedes experimentar y la que más te guste. Y ahora una vez que tengas la distorsión, vuelves aquí. Aquí vamos a empezar a ajustar el filtro para encontrar el sonido que más nos guste. Ahora aquí vamos a cerrarle un poquito. A 1,2 me suena mejor. Si lo ponemos a 1,4, a 1,8, como la modulación es más rápida, no le da tiempo a coger el sonido. Suena como un poco más corto, fíjate. Y aquí luego puedes jugar con la modulación, si la quieres más agresiva o menos. A mí me gusta ahí. Luego si quieres que los golpes sean un poco más cortos, que no sean tan largos. Porque suena un poquito más limpio. Lo voy a dejar ahí. Y ahora lo que tienes que hacer es ir modulando aquí. Porque a mí me gusta que haga como más juego. Entonces yo lo que suelo hacer es cojo el modulador, o sea el LFO2. Lo pongo el LFO. Y esto lo que va a hacer es modular sobre lo que ya hemos modulado aquí. Y vamos a poner más lento. Luego si quieres ir cambiándolo, le puedes dar aquí a la velocidad también. Y me gusta que lo haga cada compás. Y ahora ya pues si quieres le puedes poner una reverb externa o desde aquí mismo podemos dar un poquito de reverb. Y ahí ya, a ver cómo queda con el resto. Ahora, que quieres hacer otra textura, pues lo único que tienes que hacer es ir cambiando las formas de onda. Fíjate. Vamos a ir cambiando. Mira, si te pasa alguna vez que te gusta el sonido. Si te gusta el carácter pero crees que está demasiado abajo, le puedes subir una octava. Y aquí en los LFOs puedes ir controlando. Y ahí, pues ya lo único que tendrías que hacer sería ir seleccionando las formas de onda de cada oscilador. Para que tú encuentres la textura o el carácter que te gusta. Y experimenta con los LFOs, con los filtros, con las resonancias y demás. Y vas a ver que con muy poquito vas a conseguir resultados muy buenos. Nos vemos en el próximo tutorial.